Bueno, bienvenidos de nuevo a este curso de Biblia. Nos encomendamos, por supuesto, al Espíritu Santo, a la Virgen María. Iniciamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues estamos ya en la sesión 12, comentando aquí el Génesis a tope, y este título tan curioso, Abraham 3, Isaac 1, sencillamente que hoy vamos a dar la tercera parte de Abraham, y por cierto, la acabamos aquí ya, la historia de Abraham se acaba hoy, y damos un inicio a la historia de Isaac. Esto será, bueno, los capítulos que vamos a dar de hoy son los capítulos 21 al 25 del Génesis. Pues vamos a empezar. Bueno, por supuesto tenemos aquí el esquema general de lo que vamos a ir dando. Entonces, por fin, después de muchísimas promesas, nace Isaac, es circuncidado a los ocho días. Entonces, comentando un poco esto, pues Agar, Sara, Ismael, Isaac, ¿no? San Pablo, cuando lo comenta, dice, oye, esto, o sea, Agar, sería como una tipología, ¿no? O sea, simboliza la antigua alianza, ¿no? Y su hijo, Ismael, es un hijo según la carne. Recordemos que Agar es la esclava, y la antigua alianza, de alguna manera, la veo de manera peyorativa, ¿no? San Pablo, la alianza se ha dado en el Sinaí, la ley, ¿no? Y en cambio, bueno, aquí tenemos la antigua alianza, según San Pablo, ¿no? En cambio, Sara, que es la esposa libre, que tiene un hijo según la promesa, porque al principio era estéril, entonces una intervención especial de Dios tiene este hijo, simbolizaría la nueva alianza, se llama Jesucristo, que nos da la verdadera libertad de los hijos de Dios, ¿eh? Por tanto, esclavitud aquí, y aquí libertad. Antigua alianza y nueva alianza. Bueno, es un ejemplo. Esto también nos sirve para que veamos que todas estas cosas que explicamos de la saga de Escritura no ocurren porque sino, sino que nos sirven también para explicar cosas que luego después van a venir y son ejemplos que nos van muy bien, ¿no? Bueno, en este caso es de San Pablo este ejemplo. Bueno, la cuestión es que Sara, una vez que ya ha nacido su hijo, ya está muy incómoda, ¿no? Con la presencia de Agar y de Ismael. Recordemos que Ismael es el hijo primogénito de Abraham, ¿no? Entonces ella se las ve venir un poco y dice, oye, habla con Abraham y le dice, oye, mejor que se vayan de casa. Recordar que ya había habido un intento de que se fueran de casa, pero habían vuelto. Y, bueno, pues al final Abraham al principio dice que no, que no, pero después mediante una revelación de Dios dice, oye, que Sara tiene razón, se han de ir, ¿no? Pero no se van así de malas, ¿no? Les va a dar muchos bienes a Abraham. La cuestión es que se tienen que ir hacia el sur, ¿no? Al principio esto pone aquí que, bueno, Agar lloraba, pone aquí, ¿no? De tristeza. Pero después Ismael se convirtió en un buen arquero, habitó en el desierto de Parán y encontró esposa en Egipto, ¿no? Bueno, esto para situarlo en el mapa, la cuestión es que se van por aquí, el desierto de Parán es este, habitarán por aquí, y la esposa la encuentra aquí en Egipto. Bueno, de Ismael saldrá todo lo que es los pueblos árabes, ¿no? O sea, no está mal, no es un cualquiera, digo de Ismael, digo, he dicho de Ismael. Bueno, seguimos. Aquí hay un episodio suelto, una alianza entre Abraham con Abimelec en Berseba. Acordaos que Abimelec era ese rey de Gerar, que Abraham y Sara llegan un día a Gerar y Abraham hace creer que Sara era su hermana cuando en realidad era su esposa. Bueno, no tiene más importancia ese episodio, pero la cuestión de ahora es que hay un pozo de agua que está en Berseba, que está en una zona que no es propiamente la de Abimelec, y ese pozo lo habían excavado los hombres de Abraham, ¿no? Bueno, no había habido acuerdo y este pozo lo estaban utilizando ambos grupos, ¿no? Entonces, se llaman una alianza y la alianza consiste en que pues Abraham le da una serie de ovejas y vacas a Abimelec, Abimelec lo acepta, y a partir de este pacto este lugar se llama Berseba. Ahí se ha plantado un tamarisco. Bueno, la cuestión es que es un lugar importante del Génesis, Berseba, y por eso lo vamos a empezar ya a situar en el mapa. Si aquí está Hebron, que es el lugar, la centralita de operaciones de, bueno, concretamente Mamre, que está al lado de Mamre. Uy, bueno, no se ve. Bueno, pues Berseba, aquí es donde está este pozo de agua y donde se sella esa alianza con Abimelec. Abimelec residía aquí en Gerar, que está dentro del país de los Filisteos, que es esta zona de aquí, esta franja de aquí del Mediterráneo. Y bueno, como podéis ver, pues Berseba está fuera de su territorio, y este pozo la cuestión es que al final se lo acaba quedando Abraham. Seguimos, seguimos, porque si no, hoy vamos a estar aquí tres horas. Voy a intentar ir rápido. Bueno, aquí viene el famoso sacrificio de Isaac, una cosa tremenda. Después de que nace Isaac, cuando ya es niño, le pide una cosa que es incomprensible, Dios, ¿no? Ahora vamos a ver, ¿no? Dice, le dice a Abraham, toma a tu hijo, al que tú amas, a Isaac, y vete a la región de Moria, allí le ofrecerás en sacrificio sobre un monte que yo te indicaré. Vale, o sea, en plan, no entiendo absolutamente nada, ¿no? Pero Abraham obedeció, y esto es lo que le hace grande a Abraham, ¿eh? Porque pone, en primer lugar, a Dios, aunque no entienda nada. Tomó la leña del sacrificio, se la cargó a su hijo Isaac, y también, bueno, se llevó el fuego, el cuchillo. Entonces Isaac, en un momento dado, mientras están de camino, le pregunta, bueno, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? O sea, el propio niño tampoco entendía demasiado qué estaban haciendo, ¿no? Abraham, aquí contesta esa frase famosa de Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Estas frases son bonitas porque después nos van a recordar a Jesucristo, que es el verdadero cordero de Dios, el que sí que da la vida, ¿eh? Uy, perdón. Entonces, bueno, exacto. Aquí había puesto este mapa porque Moria seguramente cae por aquí. Que es, bueno, Moria, según la Biblia, cae donde actualmente, bueno, donde antes estaba el Templo de Salomón. Y donde actualmente está la Esplanada de las Mezquitas. Es un lugar, pues, importante, ese monte de Moria. Y por eso ahí se hizo el Templo de Salomón y es un lugar muy venerado por cristianos, musulmanes y judíos. Seguimos con la historia. Dice, llegaron al lugar donde Dios les había dicho, construyó allí Abraham en el altar y colocó la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar. Abraham alargó la mano y empuñó el cuchillo para inmolar a su hijo, pero entonces apareció el ángel del Señor e impidió que se produjera tal sacrificio. Entonces le premió, aquí el ángel del Señor, o sea, aplaudió esa obediencia de Abraham y dice, por hacer esto serán bendecidos todos los pueblos, entonces tendencias serán bendecidos todos los pueblos y la tierra, ¿no? Todos. No solo los del pueblo futuro de Israel, sino todos los pueblos. Aquí hay una universalidad de esta bendición, ¿eh? Por tanto, también esto es una tipología de esa salvación universal sellada en Cristo, ¿eh? Que Cristo viene a salvar no solo al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Bueno, pues Abraham vio un carnero y lo ofreció en sacrificio en vez de su hijo. Este carnero, no quiero que pase desapercibido, porque también es, bueno, simboliza también quién será Jesucristo, ¿no? Que así como Dios impidió que Abraham matara a su hijo, porque evidentemente era una prueba, pero no impidió Dios, Dios Padre, que muriera su hijo Jesucristo en la cruz. No lo impidió, ¿no? Entonces este carnero lo ofrece en sacrificio a Abraham y, bueno, sería como una tipología de Jesucristo, ¿no? Que muere en lugar, en este caso de Isaac, muere en lugar de nosotros, ¿no? Nosotros por el pecado habíamos muerto, mereceríamos la muerte definitiva, y Jesucristo da la vida para que nosotros tengamos vida eterna. Por tanto, es un episodio que tiene que ver mucho con la cruz redentora de Jesucristo, ¿no? Ese cordero, sobre todo, bueno, ahora no lo vamos a pasar, pero dice, Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío, ¿no? Ese cordero es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Seguimos, seguimos, que si no... Bueno, esto es una imagen del ángel impidiendo que Abraham sacrifique a su hijo Isaac. Hay muchísimas imágenes en el arte cristiano, ¿no? Bueno, capítulo 23. Cuidado que aquí me estoy expistando en el panel de la izquierda. Seguimos aquí. Muerte de Sara. Caramba, muere Sara antes que Abraham, pues efectivamente. Murió en Hebrón y, evidentemente, pues Abraham fue a llorarla, ¿no? Entonces, Abraham quería comprar un buen sepulcro para Sara, y entonces compra la cueva de Macpelá. La compra delante de muchísimos testigos, dice aquí, ¿no? Los testigos hititas que habitaban por la región de Hebrón, ¿no? ¿Se acuerdan del otro día que habían tantos nombres? Los hijos de Ed son los hititas. Bueno, no os acordáis, no pasa nada. Pero la cuestión es que la tierra de Canaán, pues así es que está repartida por los hititas, los amorreos, los jebuseos, todo eso que dijimos. Bueno, pues en ese territorio en concreto de Hebrón estaban los hititas. Entonces, en ese momento, claro, para Abraham eran extranjeros, o mejor dicho, los hititas consideraban a Abraham como un poquito extranjero, ¿no? Acababa de llegar. Entonces, claro, gracias a la compra de este campo, que es en Macpelá, que está enfrente de la centralita de operaciones de Abraham, en Manbre, que está en la región, todo esto está en Hebrón, ¿vale? Se la compró en... Bueno, gracias a esta compra, aparte de que puede honrar la memoria de su mujer, Sara, ya Abraham empieza a ser ya de ese territorio, ¿no? O sea, esta compra, delante de tantísimos testigos, si miráis la Biblia, pues está hecho con muchísima formalidad, oye, ante testigos, haciendo bien las cosas, de alguna manera ya empieza a no ser extranjero con esta compra grande de este campo y de esta cueva, donde, además, van a ser enterrados otros patriarcas, ¿no? O sea, perdón, otros patriarcas, va a ser enterrado Abraham, Isaac, Jacob, serán enterrados ahí, y es un sitio, actualmente hay una mezquita ahí, pero es un sitio muy venerado, ¿no? Por las transreligiones, ¿no? Porque ahí están los patriarcas, ¿eh? Bueno, pues es un lugar de tierra santa, ¿no? Que está actualmente ahí, ¿no? Bueno, seguimos, seguimos, que si no yo me voy. Entonces, seguimos con el capítulo 24. Ya empezamos con la historia ya de Isaac, propiamente dicha, ¿no? Dice, Abraham, ya anciano, ordena al siervo más viejo de su casa buscar una esposa para su hijo Isaac, pero no en la tierra de los caraneos, que en ese momento eran tierra extranjera, sino en la patria de Abraham. También ordena que Isaac no le acompañe, ¿eh? Isaac se queda en la tierra de Canaán, y este es este siervo, el que tiene que ir hacia el norte, ahora lo veremos en el mapa, a buscarse un poco la vida y buscar una esposa para Isaac. Ah, que en aquel momento, pues, matrimonio de la conveniencia, como podéis observar a otros tiempos, ¿no? Bueno, la cuestión es que el siervo de Abraham obedece, presta juramento, tomó diez camellos, ¿eh? Y se fue hacia el norte, se puso en camino hacia Aram, Naharaim, este, no hace falta que eso aprendáis, este nombre, pero la ciudad de Nahor. Uy, ¿quién es Nahor? ¿No os acordáis de quién es Nahor? Bueno, Nahor es el segundo hijo de Tejar, hermano de Abraham. ¿Me acordáis de este esquema que hicimos el otro día? Bueno, para decir que sea de la familia de Abraham, o sea, de la familia de, que no sea extranjero, ¿no? Entonces, se va hacia aquí, este siervo, hacia, bueno, este pueblo tan raro que hemos dicho antes, está por esta zona de aquí, ¿vale? La tierra, el país de Nahor es toda esta zona de aquí del norte, ¿eh? Aram, entonces ahí es donde se tiene que buscar un poco la vida a este siervo, en esta zona. En tierra no extranjera, en tierra de su familia, ¿no? De la familia de Abraham y de su hermano. Entonces, el siervo llega a Aram, Naharaim, y al atardecer, cuando las mujeres salen a recoger agua, hizo arrodillar a los camellos, ¿eh? Acordaos que se había llevado diez camellos él, frente a un pozo. Y le pidió a Dios una señal. Vamos a ver en qué consiste esta señal para descubrir quién será la futura esposa de Isaac. Dice, Señor Dios mío, de mi amo Abraham, voy a quedarme junto a la fuente de agua. Y cuando las hijas de la gente de la ciudad salgan a sacar agua, entonces la joven a la que yo le diga, inclina tu cántaro, por favor, para que pueda beber, y ella me responda, bebe y además voy a abrevar tus cabellos, esa has destinado para tu siervo Isaac, ¿no? O sea, la chica que le responda esto, después de esta petición de este siervo, será esto una señal de que esa es la chica escogida, la esposa de Isaac. Entonces, dice aquí, ¿no? Aún no había acabado de hablar, ¿no? De pedir esto al Señor cuando salió una joven hermosa y virgen llamada Rebeca con su cántaro al hombro. Y ocurrió exactamente lo que había pedido el siervo como señal. Yo lo pongo así, para no repetir todo lo que dice la Biblia, porque si no estaríamos aquí cinco horas, ¿no? Pero ocurrió exactamente, ¿no? O sea, Rebeca responde tal y como había pedido el siervo, ¿no? Bueno, entonces el siervo le ofreció un anillo de oro, dos pulseras de oro. El siervo le preguntó de quién era hija, ¿no? Y ella respondió, de Betuel. Y entonces el siervo que conocía a la familia, toda la genealogía de Abraham y los hermanos de Abraham, dijo, ¡guau! Cayó de rodillas de alegría. Y ahora se diré por qué. ¿Por qué cayó de rodillas de alegría? Porque había acertado plenamente, ¿no? Aquí vemos un esquema de la familia de Tejar. Tenemos a Abraham, tenemos a Nahor y a Arán como hijos. Bueno, pues la cuestión es que de Nahor, de Nahor, de aquí, bueno, es que voy a poner esto, nace un hijo llamado Betuel, el cual tiene una hija llamada Rebeca. Con lo cual, esta mujer, en el fondo, sería la hija de la prima de Isaac. La hija de la prima Isaac, con lo cual, de la familia, ¿eh? O sea, bueno, ya veis aquí que les gustaba emparejarse con familia muy cercana, ¿no? Bueno, claro, con lo cual, él conocía esta genealogía y acertado, ¿no? Entonces, Rebeca tenía un hermano llamado Labán, este hermano, ¿vale? Rebeca tenía un hermano llamado Labán, el cual salió corriendo hacia el siervo. Labán acogió al siervo en casa. Entonces, ahí, ante la presencia del padre, Betuel, el siervo explicó el por qué estaba ahí, ¿no? Estoy aquí, pues porque estoy buscando esposa para el hijo de Abraham, ¿vale? Entonces, ellos perfectamente sabían quién era Abraham, quién era Isaac. Entonces, Labán y Betuel aceptaron que Rebeca se fuera con el siervo. Y después, el siervo regresó a Canaán con Rebeca. O sea, motivo de alegría, porque había cumplido con éxito su misión. Entonces, cuando llegaron a la tierra de Canaán, se les presentó Isaac, que la tomó como esposa. En ese momento, Isaac no vivía en Hebrón, sino vivía Isaac y Abraham, vivían un poquito más abajo, allá por la zona del desierto del Nege, por ahí, ¿eh? Un poquito más abajo. Pero bueno, eso no tiene importancia. Bueno, total, que Rebeca, vemos aquí en este mapa, se convierte en la esposa de Isaac. Ya tenemos una esposa para Isaac. Bueno, y el capítulo 25, y acabamos con esto, sencillamente, como podéis ver aquí, dice, otros descendientes de Abraham, ¿vale? Muerte de Abraham y la descendencia de Ismael, ¿vale? Entonces, no tiene mucha importancia la descendencia de Ismael, que tuvo doce hijos. No son los doce hijos famosos de Jacob, ¿eh? No os confundáis, ¿eh? Tiene nada que ver. Pero bueno, que Ismael tuvo muchos hijos. Ya acordaros que se casó en Egipto, ¿vale? O sea, con una esposa en Egipto. Después, otros descendientes de Abraham, ¿no? Como había muerto Sara, ¿vale? Sabe mal ponerlo así, pero murió. Pues Abraham se puede casar con Keturá, que tiene, pues, estos hijos que no tienen demasiada importancia. Y bueno, simplemente citar, pues, Madian. No es que tenga mucha importancia, ¿eh? Pero de aquí, pues, saldrá la futura esposa de Moisés, ¿eh? Que se llama Séfora. Bueno, simplemente era una Madianita, ¿eh? Los Madianitas salen de aquí, ¿eh? Son descendientes de Abraham. No es que tenga mucha importancia. Pero me gusta decirlo, porque ya que hacemos este curso bíblico, decimos todo. Bueno, la cuestión es que finalmente Abraham muere y es enterrado. ¿Dónde es enterrado Abraham? En la cueva de Magpelá, donde Sara, ¿eh? ¿Y dónde está eso? Enfrente de Mambré. Es decir, en Hebrón, ¿eh? Cueva de Magpelá. Magpelá. Bueno, pues, esto así... Bueno, el capítulo 25 no acaba, lo continuaremos el día siguiente. Pero ya con otras historias. Y espera, 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 espera. Que me pongo aquí en grande. Espero que os haya gustado. Yo no sé cuánto ha durado esto. No lo puedo ver. Pero bueno. Espero que no os hayáis aburrido. Y ya el próximo día seguiremos con la historia de Isaac. Os doy la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ah, y deciros una cosa. Un momento, un momento, un momento. El próximo día no hay... O sea, los que veis esto en directo un poco, el próximo día no habrá sesión. El próximo martes, ¿vale? Porque es Noche de Reyes y, bueno, no pasa nada. Desde aquí 15 días será la próxima sesión. Pues, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz año a todos. Sed buenos. Que Dios os bendiga.